ah una sopa de pescado ok vamos tenemos el agua este ya hirviendo vamos a echarle plátano maduro y guineos o bananos como usted le llame vamos a poner la que cocinen acá tenemos papas zanahoria chile cebolla y tomate y todo esto se lo vamos a poner también ahora vamos a poner cilantro vamos a poner que hirva todo esto ok vamos a ponerle caldo de pollo para darle sabor al gusto como usted quiera al gusto también y le vamos a poner orégano al gusto vamos a esperar unos minutos que todo esto hirva y se cocine para por último echar el pescado ok bueno tenemos a zanahoria de culantro y achiote para que no quede la sopa blanca o el caldo como usted le llame entonces mire mire ahí está mire qué bonito y agarro el color y vamos a dejar que hirva y se cocine todas las verduras ok ahí tenemos el pescado ya limpio para después cuando ya esté la sopa entonces mire todavía no ha hervido vamos a esperar que hirva y se cocine bien y lo vamos a poner el pescado porque el pescado acuérdese que se cocina rápido ok bueno como pueden ver como pueden ver ya está todo hervido ya se cocinaron las verduras que pusimos mire ya está bueno como ya está la sopa ahora vamos a colocar el pescado miren la cabeza ya está bien lavadito con limón y vamos a esperar unos que 12 minutos que se cocine bien ok bueno mi gente linda hemos terminado la sopa de pescado mire delicioso delicioso la sopa de pescado está lista para servirla y hemos preparado un arroz blanco y como pueden ver aquí está servida así que tengan un lindo día que dios me los bendiga y y y y y y Gracias.